Ven, que va a amanecer y no consigo el sueño que ha pasado Quise hacer si estoy enamorándome y como te encontré No es tan perfecta cuando sabes que es el amor, llenarte y cantame tu amor Suspiros, eres una canción, llave de nosotros y vivamos el momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya ves, así nada posible Exactamente en el cielo Nos gustamos Y con responsabilidad Mi sentimiento se hizo más sincero Tu poder está sin creer Oh, 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 oh Oh peak Oh, 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 oh Oh, 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 oh You love me off Oh, 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 oh Oh, oh, oh Solo te pido one more time Tu hijo aquí se va a sentir tu bien Comparte un beso en mis adiós One more time Juntos conmigo one more time Sentir lo que te quiere Y si hasta fue Que me muero por estar contigo Oh, oh, oh 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 One more time Juntos conmigo one more time Tu hijo aquí se va a sentir tu bien Comparte un beso en mis adiós One more time Como yo tengo one more time Sentir lo que te quiere Y si hasta fue Que me muero Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh